Cuando les hablé de los esfuminos, recibí algunas preguntas de cómo sacarle punta. Y pues lo único que vamos a utilizar es este. Es una paleta lijadora y la puedes encontrar muy fácil en cualquier papelería. Contiene 12 lijas y con el mango es muy práctica para usarse. Lo único que vas a hacer es ir lijando hasta lograr la punta perfecta para ti. Este también te sirve para sacarle punta a los carboncillos y a los lápices. Muchísimas gracias por sus dudas, porque hay veces que doy por sentado que ustedes ya lo saben y pues hay cosas que no todos conocemos por muy sencillas que parezcan. Así que espero les haya servido. Adiós.